Deseo estar en el fondo del infierno si tú Tú decides que lo debo cruzar, es que el sueño es un reflejo de luz Y mientras brillas mudas Yo sé que cada vez te hace yo mejor, yo sé que estás cansada de ganar Yo sé que se te acaba el tiempo, no beberás de mí hasta ser Digna de tomar mi veneno, un juego cínico, el que has creado tú Más de locura en el que ahogas mi ser Yo sé que cada vez te hace yo mejor Lo siento, quiero ver que te quites la ropa Para ahogarme en el alcohol de tu piel El cielo verde y tu cuerpo en el suelo Dan vida y color a esta historia Desde una flor te conviertes Y solo dejas lo oscuro en ti Tu vida es un misterio Que siembras dentro de ti ¡Gracias por ver el video! Un juego cínico, el que has creado tú Un mar de lujuria en el que ahogas mi ser Yo sé que cada vez que has hecho mejor Lo siento Un mar de lujuria en el que ahogas mi ser